En este vídeo podemos apreciar cómo es el proceso de hacer de las trenzas a Jenna Ortega y así convertirla en Merlina o Wednesday. Como pueden ver es un proceso algo largo y podríamos decir un poco que tedioso. En sí solo es una persona la que lo está haciendo, que sin duda es parte del equipo de maquillaje. Y ahí ya podemos ir viendo el resultado. Y tarán, tenemos a Merlina. Para la escena donde Merlina es lanzada contra un árbol, se usaron cables y una especie de colchón azul para así amortiguar el golpe y que la actriz no fuera lastimada. En este tipo de escenas es muy común que se hagan este tipo de cosas o que se usen dobles. Para la escena final donde hay una gran explosión y mucho fuego, el CGI fue muy útil para eso. En el detrás de cámaras también se utilizó fuego real, aunque en menor cantidad que como se ve en el resultado final, que es mucho más. Como pueden ver en esta secuencia se utilizaron muchos cables, para hacer la ilusión que ciertos personajes fueron lanzados por el aire. También para las escenas peligrosas se utilizaron dobles y acróbatas profesionales. De igual manera como ya han de saber, el monstruo fue hecho por CGI. Y en el detrás de cámara se ve algo así, una persona con un traje gris y unas extensiones en las piernas para hacerlo más alto. Y solo para recordarles que este video forma parte de una serie de videos de Merlina, que pueden ver en el canal. Desde cosas que no vistes en Merlina, hasta Merlina 2, fecha de estreno y teorías. Ahora veamos el detrás de cámaras de D2. Sin duda uno de los personajes favoritos de muchos, incluyéndome. Como podemos ver, Victor, quien es el actor que le da vida a D2, viste un traje azul que le tapa todo el cuerpo entero, incluyéndole la cara. Esto con el fin de luego hacer el CGI y solo dejar la mano. En muchas ocasiones, como se puede observar, el actor tiene que arrastrarse por el suelo, hacer posiciones raras e incómodas e incluso estar bajo el agua. Y dicho esto, hasta aquí el video. Y nada, nos vemos en el próximo. Adiós.